O quiero formularlo de esta manera. Lo utilizan personas que ya no tienen argumentos, que ya no tienen razones para juzgar un conflicto o su desarrollo. De eso se trata. El mal es un término que es práctico para personas que ya no tienen argumentos. Simplemente dicen, ese es el malo. Con eso se encuentran en un espacio donde ya no es posible una asignación cognitiva clara. Ese es el problema. Es el problema. Hola a todos y bienvenidos a Neutrality Studies. Hoy tengo por segunda vez al Dr. Helmut Scheben conmigo, un periodista alemán y suizo de larga trayectoria que fue editor y reportero en la televisión suiza de 1993 a 2012. De los cuales 16 años en el Tagesschau. El Dr. Scheben ha publicado recientemente un artículo maravilloso sobre cuyo contenido quería ser un episodio desde hace mucho tiempo. Se trata de la idea de que solo se puede o se debe ser neutral cuando no hay guerra en ninguna parte. Admito que es una idea tonta, pero hay personas que realmente parecen pensar eso. De hecho, están argumentando en Suiza, en este momento, que la neutralidad ya no es relevante cuando hay un agresor al que se debe castigar. El Sr. Scheben ha desmenuzado este argumento y pone el dedo en la llaga, a saber, que al comienzo de una guerra siempre se miente descaradamente. Eso es lo que se puede hacer hoy. Señor Scheben, bienvenido de nuevo. Sí, buenos días. Es interesante cuando abro el periódico esta mañana. Entonces leo un comentario de Joseph Lang, conocido como Joe Lang en Suiza, un historiador que fue parlamentario suizo, un consejero nacional de los verdes. Y escribe la misma tontería de nuevo. Es decir, escribe, si puedo citar aquí, la neutralidad que trata por igual a agresores y agredidos es injusta e incorrecta. Eso es lo que decían las personas que publicaron este manifiesto recientemente. Manifiesto para el cara del siglo XXI. Un gran título. Eso es un completo disparate, porque como historiador, Joe Lang también debería saber, si revisa los últimos 200 o 300 años de historia, que la primera víctima en la guerra es la verdad. Es una banalidad que todos los periodistas repiten en cada guerra. En la mayoría de las guerras que recuerdo en mi vida periodística, es muy difícil determinar quién es el agresor. O se miente descaradamente. Las verdaderas intenciones de las partes en conflicto se nublan con propaganda. Y ahí radica el problema. Por supuesto, ahí está el problema. Pero el otro problema es también que si seguimos la argumentación del señor Joe Lang y los demás que escribieron este manifiesto, nos encontramos en una situación difícil. Solo quiero mencionar brevemente un poco de autopromoción. Publicaron este manifiesto a finales de mayo. Tiene exactamente la misma forma que el manifiesto que elaboré junto con Verena Tobler y Wolf Lindner en enero para empujar en la otra dirección. Ambos emogó afirmas. Uno es neutral cuando hay guerra, y entonces no se mira quién empezó. En cambio, se dice en principio, no, no hacemos acusaciones. Ahora declaramos nuestra neutralidad y luego trabajamos con las partes en conflicto lo mejor que podamos. Esta visión, que es representada por este otro grupo, es completamente diferente. Uno es neutral, pero en el mejor de los casos, aún neutral para el agredido. Ya se dice que se elige quién es bueno y quién es malo. Uno se pone del lado del bien. Esto también está en la tradición de la teoría de guerra hosta. Y el problema es, por supuesto, que tampoco se puede aplicar de manera consecuente. Eso también lo escribes en tu artículo. Entonces, ¿cómo se habría hecho en la guerra de Irak, donde estaba definitivamente claro que los estadounidenses eran los malos y los iraquíes eran los atacados? Se debería haber apoyado a los iraquíes. Se debería haber apoyado a Irak en ese caso. Y estas personas generalmente no tienen una respuesta para eso. O dicen que no se puede comparar porque Saddam Hussein era malo, incluso si fue atacado. Era una mala persona, tenía que morir. Y fue bueno que esté muerto. Sí, también se trata en principio de la formulación, ¿verdad? ¿Qué es el mal? El mal es una, digamos, categoría moral-religiosa que se escapa a las categorías cognitivas. Con estas categorías trabajan los historiadores, analistas o cualquier consideración racional de las cosas. Las personas que están comprometidas con la ilustración y no argumentan con cuestiones religiosas o de fe, no pueden hacer nada con el mal. Es una categoría de ambigüedad. En el momento en que introduzco el mal en el juego, es muy sencillo. O quiero formularlo de esta manera. El mal es utilizado por personas que ya no tienen argumentos, que ya no tienen razones para juzgar un conflicto o su desarrollo. De eso se trata. El mal es un concepto que es práctico para las personas que ya no tienen argumentos. Simplemente dicen, ese es el malvado. Con eso se encuentran en un espacio donde ya no es posible una asignación cognitiva clara. Ese es el problema. Cuando George Bush atacó Afganistán, recuerdo muy bien que dio un discurso a la nación. Dijo algo así como que América había sido atacada y se encontraba en una lucha monumental del bien contra el mal. Esa es nuestra lucha. Justo ahí se escapa de las asignaciones racionales. Dejando de lado el hecho de que la decisión del Consejo de Seguridad Nacional en ese momento no era dar carta blanca al gobierno de los Estados Unidos contra el terrorismo. Pero eso no significaba guerra. Debería haber habido una investigación policial normal de estos acontecimientos del 11-S. Esa era la idea. Y debería haber habido un procedimiento de extradición si se trataba de Osama Bin Laden. Hoy se sabe que los talibanes incluso dijeron, tenemos a Osama Bin Laden, también lo entregaremos. Pero deben iniciar un procedimiento de extradición adecuado. Y deben demostrarnos, deben proporcionarnos pruebas de que Osama Bin Laden es responsable de este ataque del 11-S. Los estadounidenses se negaron a hacerlo y simplemente dijeron o entregan inmediatamente a todos los terroristas sin siquiera mencionar nombres o atacamos. Y luego atacaron y llevaron a cabo esta guerra. Y esta guerra en Afganistán es una cosa. Es terrible, pero es la mejor apoyada internacionalmente, incluso por el Consejo de Seguridad de la ONU. Así que este es aún el mejor escenario para los estadounidenses, el que se puede legitimar mejor. Pero lo que viene después, es decir, en 2003, el ataque a Irak, no solo fue inventado y mentido con las armas de destrucción masiva. Hoy se sabe que en ese momento se sabía que era inventado y mentido porque incluso los servicios de inteligencia de Estados Unidos le dijeron al presidente que muy probablemente no había nada. Y recordamos a Donald Rumsfeld, quien hizo esa declaración tonta que ni siquiera es lógicamente coherente. La ausencia de pruebas no es lo mismo que la prueba de la ausencia. Algo así ni siquiera tiene sentido lógico. Pero eso se proclamó y luego se mintió al Consejo de Seguridad y a todos los demás. Tampoco hubo una resolución, es decir, ninguna legitimación para una intervención. Y aún así se llevó a cabo esta guerra. La guerra de Irak es, en mi opinión, varios niveles más ilegal en términos de justificación que, por ejemplo, la guerra de Rusia contra Ucrania. Rusia, al menos tiene una línea de argumentación, una legitimación, que no comparto y que no firmo. No la firmo. Pero se puede ver cómo Rusia dice, Reconocemos las repúblicas de Donbass como estados y ayudamos de acuerdo al artículo 51 de la Carta de la ONU solo en defensa. Eso es todo el razonamiento. Y eso ni siquiera existió en la guerra de Irak. Ni siquiera eso existió. Las personas que luego argumentan que siempre se debe distinguir entre el bien y el mal, respectivamente, entre el agresor y el agredido, ¿cómo crees que argumentarían estas personas en Suiza sobre otras guerras? Entonces, en este momento, en la guerra de exterminio de Israel contra Gaza, está relativamente claro quién es la víctima y quién es el agresor. Y Suiza no ha impuesto sanciones. También desde el punto de vista de la neutralidad, se sigue comerciando con Israel. ¿Qué piensas? ¿Cómo se posicionarían estas personas al respecto? ¿Qué piensas? No se pronuncia, no da explicaciones, pero acusa incesantemente a Rusia de llevar a guerra de agresión completamente inexplicable en Ucrania. Ahora estoy especulando, pero creo que los ataques de artillería contra la población en Donbass, en enero y febrero, es decir, antes del ataque ruso, habían escalado tanto que la presión en Rusia era muy grande, también sobre Putin, para actuar. Hay que imaginarlo así, los medios de comunicación, la Duma, instigadores como Prigoshin, que ya no vive. Pero también creo que personas del Estado Mayor y el Ejército decían que había que actuar, que Putin debía actuar para evitar que todo el Donbass fuera arrasado. En ese momento consulté la página web de la OSE y se hablaba de cientos de impactos de granadas en enero y febrero. Porque la OSE era la organización externa que explició el monitoreo en Donbass para supervisar su juego, nunca funcionó correctamente. Pero precisamente, en febrero, la OSE, registró muchos impactos en Donbass. Sí, cientos. Entonces, cuando lo sumé en toda la línea del frente, podrían haber sido hasta mil impactos de granadas al día. Y creo que la presión incluso de la élite política, la Duma y del lado militar sobre Putin también fue muy grande. Reunió tropas en la frontera, pero no estoy seguro de si eso no fue también una última posibilidad de señalar, cuidado, si esto no se detiene, invadiremos. Luego invadió. Eso fue claramente un error. Si yo fuera Putin, no lo habría hecho. Pero Putin no me preguntó. Así que también hay una cierta lógica en eso. Los rusos han dicho durante 30 años que Ucrania es la línea roja. Una adhesión de Ucrania a la OTAN es para nosotros la línea roja. Entonces habrá un conflicto grave. Simplemente he hecho una y otra vez la pregunta. ¿Quién ha avanzado? ¿Quién amenaza a quién? ¿Quién puede alegar una amenaza? ¿Están los rusos frente a la costa oeste, frente a Los Ángeles? ¿O está la OTAN, la OTAN dominada por Estados Unidos, frente a Sebastopol? Esta simple pregunta, si se responde, también da una cierta comprensión de la situación. Si los rusos se sienten subjetivamente amenazados o no, no podemos juzgarlo en absoluto. Ni siquiera tenemos que hacerlo. Pero tienen razones para ello. ¿Qué jefe de Estado en el mundo permitiría que su base naval más importante, como Sebastopol, cayera en la esfera de influencia de una alianza militar hostil? Ningún jefe de Estado en el mundo se quedaría de brazos cruzados. Así que, en mi opinión, la OTAN también tiene una gran parte de la culpa en la situación en Ucrania. Pero en realidad, queríamos hablar de otra cosa. No, pero eso está relacionado. Y también podemos ser tan honestos y abiertos para decir que se nos acusa de ser comprensivos con Putin y prorrusos, porque tenemos una comprensión estratégica del lado ruso. Explicar una guerra o un conflicto no es lo mismo que justificarlo. No significa que lo aprobemos. Significa que intentamos darle sentido a este esquema de acción-reacción. Tenemos comprensión de la lógica que se aplica en este lado. También tenemos comprensión de la lógica que se aplica en el lado ucraniano. Es decir, desde la perspectiva de Ucrania occidental, que cuando son atacados, naturalmente tienen que devolver el fuego. ¿Qué otra opción les queda? También entendemos a la gente en Donbass, que reaccionó a los eventos de 2014 en Kiev. Así que intentamos analizar estos mecanismos de acción-reacción. En este contexto, y este es el realismo del que parto para enfrentar lo que está sucediendo, creemos que países neutrales como Suiza o Austria no deberían alinearse moralmente con un lado. En su lugar, deberían decir que es una tragedia y lamentar por ambos lados. Entonces lamentamos el sufrimiento de ambos lados. Pero no nos expondremos como lo hacen Alemania y Francia al suministrar armas. No lo haremos. También con las sanciones deberíamos ser lo más moderados posible y no lo más generosos posible. Sin embargo, hay otras opiniones en Suiza. Algunas personas dicen que eso está mal. Debemos mostrar una postura moral aquí. Ayer, en el Palacio Federal, vi las imágenes, la bandera ucraniana junto a la bandera suiza. Eso me causa problemas. Sí, por supuesto. Tampoco está claro en absoluto cómo se puede identificar al agresor en las diferentes guerras de los últimos 100 años de manera tan inmediata y definitiva. Eso es completamente imposible. Me vino a la mente un libro escrito por John Quigley, un profesor de Derecho de Ohio. Se llama The Russes for War. En él enumera, no sé cuántos, seguramente 20 países que han sido atacados por los Estados Unidos desde mediados del siglo pasado. En parte, en parte, fue Sardisín Getanford-Zurderz enoiglió Larry a la muerte de la muerte de la muerte y Boris Dalsnil a la muerte de los Estados Unidos. Por ejemplo, en Indonesia en los años 50, contrataron a personas chinos, estadounidenses, filipinos, pilotos que volaban aviones para apoyar un levantamiento en Indonesia. Bombardearon allí con bombarderos y no llevaban insignias en sus uniformes. Los aviones también habían sido repintados de tal manera que no se podía ver que eran aviones estadounidenses. Se trataba de derrocar a Sukarno, un presidente que colaboraba con el Partido Comunista. Sérgio Montalberg es de hacer un pleito de atorcia, Sukarno, incolumnados en su colisión de gobierno. Se debía de hacer un combi de regimen. Luego bombardearon allí. Pero se capturó a un piloto estadounidense que se había estrellado. El avión fue derribado. El piloto se llamaba, creo, Pope o algo así. Entonces quedó claro que era un estadounidense, un piloto estadounidense. La CIA dijo entonces que no era su hombre, sino un mercenario que de alguna manera había participado. Pero el asunto estaba claro. Los estadounidenses intentaban llevar a cabo un golpe militar en Indonesia. Eso no funcionó en ese momento. Pero unos años más tarde, a mediados de los años 60, Sukarno fue derrocado. Se produjo quizás de la mayor mascaria de todo el siglo XX. Cientos de miles de supuestos o verdaderamente fueron simplemente. Sí, esos fueron tiempos absolutamente terribles y son maniobras similares a las de la guerra. Hay docenas de casos documentados, como por ejemplo el golpe de estado en Irán, organizado por el MI6 y la CIA, que en 1953 devolvió al Shah al poder. Luego está el famoso caso de Chile con Augusto Pinochet. Hoy sabemos que Kissinger dio el visto bueno para derrocarlo con la ayuda de la CIA y el ejército local. Hay docenas de casos como estos, documentados en libros de académicos. No queremos decir ahora que Suiza deba sancionar a los Estados Unidos en todos estos momentos y elegir un bando para luego perjudicarse a sí misma. Por eso es precisamente el valor de la neutralidad. Poder decir, vale, salió mal, pero ahora me mantengo al margen. Y que ahora con Rusia y estas otras guerras de la OTAN se invierta y se diga, no, 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 solo neutralidad cuando hacemos cosas malas, pero no cuando otros hacen cosas malas. Eso no funciona. Eso no va a funcionar. Tampoco funciona en el ámbito del derecho internacional. Siempre trato de hacer entender a la gente que se trata de política de poder. Por supuesto que se trata de política de poder. También los rusos, cuando intervinieron en Hungría o en Checoslovaquia, jugaron con cartas falsas. Siempre decían que fueron solicitados por el gobierno respectivo, lo cual no era cierto. Entonces se trata de política de poder. A las grandes potencias, Estados Unidos, China, Rusia, les interesa la política de seguridad y tienen sus zonas de influencia. Es muy difícil decir, sí, ahora queremos juzgar moralmente, y estos son los malos y estos son los buenos. Me parece como si alguien dijera, no estoy de acuerdo con la gravedad y lucho contra ella. Pero si no tengo en cuenta la gravedad, entonces puedo caerme terriblemente de bruces. Ese es el punto. No tiene sentido recurrir siempre al derecho internacional cuando se trata de pura política de poder. Y que Estados Unidos, Rusia y China quieran tener una política de seguridad que se base en evitar que el llamado enemigo se acerque demasiado a sus fronteras o instale rampas de lanzamiento de misiles nucleares en sus fronteras. Es simplemente un hecho que hay que tener en cuenta. No tiene ningún sentido argumentar moralmente allí, porque en última instancia no se trata de moral ni de derecho internacional, sino de esta brutal política de poder. Pero con eso tenemos que contar. Esa es mi. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. El punto es que este argumento moral es utilizado principalmente por aquellos que prefieren la guerra como solución a los conflictos. Es decir, los que dicen que ahora debemos disparar. El señor Stoltenberg dice literalmente que las armas son el camino hacia la paz. Quieren paz, pero quieren lograrla a través de su poder armamentístico y de la guerra en Ucrania. Y lo quieren de la manera en que ellos lo imaginan. Empujar a Rusia hacia atrás, Ucrania en la OTAN, Crimea de vuelta a Ucrania. Esa es su visión de la paz. Los rusos obviamente tienen una visión diferente y también están dispuestos y son capaces de ir a la guerra por ello. Y ahora ya no tenemos un término medio. No hay nada más en el medio. Y lo peor, lo que hemos aprendido es que la solución obvia para este conflicto era la neutralidad de Ucrania. Y sabemos ahora, después de dos años, que esta solución no fue impedida por Rusia, sino por Occidente. Sabemos esto hoy con absoluta certeza, porque los ucranianos lo han dicho. Los principales negociadores han dicho, en abril teníamos casi una solución, que era súper para nosotros, y luego no se tomó. Los rusos han dicho, teníamos una solución, los ucranianos se echaron atrás. Y Boris Johnson también dijo, sí, les dijimos que siguieran luchando. Es está absolutamente claro que este enfoque de solución fue imposibilitado. Y tenemos el mismo problema en Suiza. La neutralidad, por supuesto, no encaja en este mecanismo de presión deseado por Occidente. Por eso se intenta, también en Suiza, mantener la neutralidad lo más pequeña o baja posible. Lo interesante es que en Suiza tenemos personas que apoyan este argumento. Estarían felices si abandonáramos la neutralidad, como uno de los autores de este otro llamamiento, el señor Cotier, no el señor Giorgio, el señor Cotier, quien también dijo que se debe superar la neutralidad. Sí, se trabaja mucho con afirmaciones falsas. Estas se difunden entre la gente y los periódicos las recogen y no hacen preguntas críticas. Anoche escuché en el noticiero, creo que la jefa de la fracción del SP en el Parlamento, en relación con esta supuesta conferencia de paz que ahora se lleva a cabo en Bergenstock, dijo, si los rusos se niegan a participar, entonces hay que hacerlo sin los rusos. Algo así dijo. Eso no es cierto. Eso es simplemente una mentira. Putin ha dicho en los últimos meses, al menos tres o cuatro veces, que está dispuesto a negociar. Pero no a negociaciones que le sean dictadas por la parte ucraniana, es decir, por Zelensky y que tengan lugar en Bergenstock. Entonces se celebra una conferencia de paz en la que una de las partes en conflicto no está invitada. Eso es una locura total. Nunca he oído algo tan tonto en toda mi vida. Pero se vende como si fuera el primer paso hacia la paz. Tengo la terrible sensación de que en este momento no se está encaminando hacia un acuerdo de paz. Los estadounidenses y también los aliados europeos no quieren la paz, sino continuar aquí en Ucrania. No más vi un artículo radicano somo. Dan Altman se llama, creo, un profesor en los Estados Unidos, en la Universidad de Georgia, creo. En Foreign Affairs dice que debemos dejar claro a los rusos que estamos dispuestos a continuar esta guerra durante siete u ocho años para que los rusos ni siquiera piensen que no seríamos capaces de seguir luchando. Es simplemente terrible. Él argumenta que de ninguna manera debemos dar a los rusos la impresión de que queremos ceder o que estamos dispuestos a negociar. Debemos dejar claro a los rusos que continuaremos esta guerra, solo entonces, el ruso. Porque tan pronto como señalemos a los rusos que podríamos querer negociaciones de paz, el ruso se verá confirmado en su idea de que Occidente es demasiado débil y no aguantará mucho más. Esta es entonces la ideología. Debemos seguir luchando para mostrar fuerza al enemigo en la mesa de negociaciones. Me refiero a Vietnam, que es el mejor ejemplo. Barbara Touchman ha expuesto detalladamente en su libro, The March of Folly, cómo Estados Unidos continuó esta guerra de Vietnam durante años en contra de sus propios intereses, aunque incluso la cúpula militar veía que nunca podrían ganar esta guerra. Sin embargo, se continuó porque no se permitió una pérdida de prestigio. The March of Folly es una locura. De manera similar ocurrió en otras guerras. La guerra de Afganistán, que duró 20 años, es exactamente el mismo ejemplo. Sí, absolutamente. Son estas personas las que están al mando, y yo llamo a esto esta élite neoconservadora. Blinken es parte de ello, y la señora Nuland es parte de ello, y así sucesivamente. Estas personas consideran la violencia como un medio de solución y están felices con ello. Rechazan profundamente cualquier tipo de diplomacia real. Dicen, no, ahora no se debe intentar resolver diplomáticamente, porque eso mostraría debilidad. Pero lo que más me fascina es que estas son las personas que justifican sus propias opiniones sanguinarias y muy belicosas sobre la moral. La moral lo exige. Y por eso, la neutralidad también es inmoral, porque quien no está del lado bueno, está del lado malo, y el mundo es blanco y negro. Lo interesante es que en Suiza, en este momento, mucha gente cree en esta tontería. Han bebido de esta copa y están de acuerdo. Casi se avergüenzan y dicen que en Suiza se avergüenzan de no ayudar más a Ucrania, de no comprometerse claramente, de no mostrar la bandera. Eso es lo fascinante para mí. ¿Qué pasa por la mente de estas personas? Son personas inteligentes, realmente historiadores, juristas y políticos inteligentes, que han tragado esta narrativa. Y se enojan con nosotros cuando nos oyen hablar. Se enojan de verdad. Sí, por supuesto. Y lo interesante es que también hay países en la Unión Europea que intentan adoptar una posición neutral. Es asombroso. Víctor Orbán habló recientemente en una gran manifestación en Budapest, donde un millón de personas demostraron su apoyo al gobierno de Orbán. En nuestros medios no se informó en absoluto sobre esta enorme manifestación. Víctor Orbán dijo, y ahora lo cito de memoria, así que un poco impreciso, pero en cualquier caso dijo, y lo digo ahora muy despacio para que también se entienda en Bruselas, no entraremos en esta guerra, no permitiremos que nos obliguen como húngaros, como pueblo húngaro a participar en esta locura. Queremos paz y no guerra. Y Víctor Orbán ha sido vilipendiado durante meses como un autoritario, casi como un dictador, lo cual es un completo disparate, porque hubo elecciones y un opositor obtuvo de inmediato casi el 20 al 30 por ciento de los votos. Eso es una señal de que no es una dictadura, sino que la democracia al menos en este aspecto todavía funciona. Si un opositor, que antes era bastante desconocido, obtiene de inmediato el 20 o 30 por ciento de los votos, entonces eso todavía funciona. Esta campaña de difamación contra todos los que dicen detengan esta guerra, negociaciones inmediatas, debe haber un alto el fuego, están siendo sistemáticamente desacreditados. Es realmente terrible ahora en Alemania. Cuando observo los medios alemanes, después de las elecciones europeas, de repente todos los que no votaron por el gobierno de coalición o CDU, CSU, son extremistas de derecha. Se marca a todos como extremistas de derecha. Y debido a que tenemos una distinción entre Alemania del Este y Alemania del Oeste, en la burbuja de Twitter se dice por todas partes que los alemanes del Este siguen siendo tonos encubiertos, tontos, que odian la libertad. Es increíble. Lo mismo ha sucedido en Francia. La derecha ha obtenido en Francia casi el 40 por ciento de los votos. Macron, en su discurso en el que anunció la disolución del parlamento, dijo que ahora debemos emprender esta lucha contra la derecha. Dijo que los demagogos han obtenido casi el 40 por ciento de los votos. Es decir, califica a todos estos votantes franceses, que juntos constituyen casi la mitad del pueblo francés, como demagogos. Esto es un insulto increíble. Esto ya no tiene nada que ver con las formas democráticas. ¿Cómo es posible que un presidente se deje llevar por algo así? Lo interesante es que en este momento la democracia en Europa está siendo más torpedeada precisamente por las fuerzas que gritan a todo pulmón que debemos proteger la democracia. Empiezan a equiparar la democracia con ellos mismos y su propia persona. Eso significa que quien no está de acuerdo conmigo, quien no comparte mi visión del mundo, no es democrático. Y ese es el problema fundamental de todo pensamiento autoritario. Los sistemas de gobierno autoritario siempre se han equiparado con la voluntad del pueblo. En este momento, la voluntad del pueblo está siendo por la democracia. La democracia soy yo. Exactamente así es. Adiós Europa. Exactamente así es. Y lo que se observa en este momento es una histeria bélica que también ha contagiado a los medios suizos. Recuerdo que hace poco el redactor jefe de la NCT Tamsontag escribió una frase que para mí fue increíble. Escribió que ahora finalmente tendremos que decidirnos. ¿Queréis más pensiones o más armamento? Ahí tendremos que decidirnos. Y por supuesto, cuando leí esta frase, queremos más armamento o más pensiones, inmediatamente me vino a la mente un eco histórico. ¿Queréis mantequilla o cañones? Esta frase se impone de inmediato. Es increíble cómo se fomenta el entusiasmo bélico. Y los medios de comunicación, por supuesto, están a la vanguardia en todo este tema. Ha comenzado un cambio de época. Eso significa que todo lo que antes valía política de distensión, política de neutralidad, se desecha en el basurero. Ahora simplemente tenemos que hacer la guerra y armarnos. Sí, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Sabes, eso es lo terrible. Estamos viendo nuevamente en Europa una euforia bélica. Siempre tengo que decir que en la Primera Guerra Mundial, las imágenes que más me asustaron no fueron los muertos en las trincheras o el campo de batalla. Las peores imágenes para mí fueron las de los soldados en Alemania, Francia e Inglaterra, que sonreían y saludaban a la cámara con rostros felices mientras subían al tren. Decían frases como, «Navidad en París» o «Nos vemos en los campos elíseos en tres meses». Eso era euforia bélica. Había euforia bélica en todas partes, en toda Europa, y Suiza está incluida. Estamos cayendo de nuevo en eso. De repente la guerra vuelve a ser algo grandioso. Algo está pasando. Sí, hay una iconografía de imágenes de guerra que se ha arraigado y autonomizado. Es muy interesante lo que mencionas sobre la Primera Guerra Mundial. En la Guerra de Irak, hubo exactamente las mismas imágenes que fueron escenificadas. Lo recuerdo muy bien porque en ese entonces trabajaba en el noticiero. Había imágenes de barcos que zarpaban de un puerto en Gran Bretaña. No recuerdo qué puerto era. Los barcos estaban llenos de soldados, y Remar Al-Monsulzikas estaban en el Mueyed despidiendo a Mulfaris. Los soldados se les servieron desde el Braith. I saw that a great multitude of personas, and in Kurzmo. It was a huge amount of people, and a huge excitement. There were exactly the same images that were used in the First World War. Hubo exactamente las mismas imágenes que se utilizaron en la Primera Guerra Mundial, recreadas cuando se trataba de la Guerra de Irak. Eso también es interesante. Lo he vivido todo. Sabemos por la historia, en Guatemala se hizo, digamos, Ray McGovern, un hombre de la CIA, muy condecorado, me dijo una vez, la guerra se hace con mentiras. La guerra se hace con mentiras. Y también dice, la guerra se hace con mentiras, y los refugiados se hacen con la guerra. Así es como funciona. Todos conocemos el complejo industrial del que Eisenhower-Javlava. El complejo que Eisenhower ha hablado de la industria armamentística se beneficia de la guerra. Eso está completamente claro. No quiero profundizar más en este tema ahora. Aunque, tal vez un pequeño excurso. En Ucrania, también se trata de ganancias. Lo que en gran medida se mantiene oculto, o lo que los medios deberían investigar, pero no lo hacen, es que actualmente las grandes corporaciones agrícolas han adquirido tanto terreno cultivable en Ucrania. Esto ocurrió legalmente, porque se cambiaron las leyes. Las barritas y barritas y barritas, por ejemplo, las superhacias de Italia. Y detrás de estas grandes corporaciones están, por supuesto, los especuladores financieros y así sucesivamente. Lo sabemos. Solo quiero decir, Ucrania es el país en la tierra que tiene la mayor cantidad de tierras de Chernosem. Son suelos muy ricos en humus. Estos suelos se encuentran en todo un cinturón desde el sur de Rusia hasta Ucrania. Pero Ucrania es el país que tiene la mayor cantidad de tierras de Chernosem. Ningún otro país en la tierra tiene tanta tierra negra como Ucrania. Y por supuesto, las corporaciones internacionales ya están accediendo a esta área en medio de la guerra. Este es un tema que simplemente no interesa a nuestros medios de comunicación. ¿Es un tema que a nuestros medios no interesa? ¿O... O... Lindsey Graham, gestern, o... o, vorgestern, Lindsey Graham en los USA... Lindsey Graham dijo ayer o anteayer en los Estados Unidos oficialmente, en una gran entrevista, que sería una tontería dar todos los minerales que están en el Donbass a los rusos. Estos minerales pertenecen a Occidente y a la OTAN. Y sería estúpido dejárselos a los rusos. Esto es ahora oficial. Ni siquiera está oculto. Eso es lo increíble. Todas estas consideraciones se pueden encontrar en Internet. No es una teoría de conspiración. Sin embargo, cuando se trata de lo que debemos hacer ahora, todo se reduce nuevamente a bueno contra malo. Entonces está claro otra vez. Rusos malos, ucranianos buenos, Occidente bueno y neutralidad solo para los buenos. Esa es la disolución de todo el concepto. Y Suiza está en medio de este prosiológico de disolución hacia una euforia bélica. Eso es triste. Entonces, volviendo al comienzo de nuestra conversación, me resulta completamente incomprensible cómo los historiadores o las personas que piensan de manera racional y sensata pueden afirmar que debemos decidir en una guerra quién es el agresor y quién es la víctima, y luego debemos apoyar al agresor. La neutralidad no debe impedirnos ayudar a la víctima y suministrar armas para castigar al agresor. Esa es una lógica de tal estupidez e ilogicidad que simplemente llama mercimiento. Esta lógica se remonta a la Segunda Guerra Mundial, donde estaba tan claro quién era el malo, es decir, los alemanes, los nazis, y quién tenía finalmente la razón. Creo que esto también tiene mucho que ver con los sentimientos de culpa, porque en ese entonces se hicieron tantos negocios con los nazis. Eso aparece una y otra vez. También esta narrativa, Putin es Hitler. Ahí todo vuelve a estar claro. Esta Segunda Guerra Mundial realmente nos ha dañado extremadamente, en el sentido de que luego tenemos que dividir todo nuevamente en bueno y malo. Y no más en complejidad. Sí, como si fuera tan sencillo. Solo les pregunto a estas personas, ¿Cómo quieren determinar en las guerras de los últimos 100 años quién era el bueno o el malo? ¿Quién era el agresor y quién el agredido? ¿Quién era el perpetrador y quién la víctima? En Guatemala, cuando Jacobo Arbenz fue derrocado, quien solo quería hacer una reforma agraria normal, como también habían propuesto especialistas estadounidenses, fue derrocado por la CIA con el pretexto de que eran comunistas. En Indonesia, en Cuba, en la invasión de Bahía de Cochinos, una cuestión de poder. En Vietnam, en Nicaragua. En Nicaragua lo viví yo mismo. Trabajé allí en esa época. En Nicaragua, un gobierno de izquierda llegó al poder, y lo primero que hicieron los Estados Unidos fue formar una tropa contrarrevolucionaria, encubierta, que debía derrocar a ese gobierno. Eso fue pura política de poder. Nadie se indignó. Pero en Panamá, en 1989, sí, ahí se tuvo que hacer un cambio de régimen. Se puso en marcha una operación aerotransportada, se capturó al general que no obedecía, y se le mantuvo prisionero en una cárcel en los Estados Unidos hasta el final de su vida. Nadie preguntó por el derecho internacional, nadie preguntó quién era el agresor y quién la víctima. Está completamente claro. ¿Cómo se puede determinar quién fue el perpetrador y quién la víctima en Kosovo? Se hizo un esfuerzo increíble de relaciones públicas para presentar a los serbios como los perpetradores, porque supuestamente tenían el plan Herradura. querían expulsar o incluso exterminar a la población en Kosovo. Este plan Herradura resultó ser falso. No existió en esa forma. Lo mismo se podría mostrar para casi todos los conflictos de los últimos 100 años. Fue muy difícil, se mintió, y los verdaderos fueron ocultados. Se trata de petróleo, de corredores estratégicos, de recursos minerales, como has dicho muy bien. Pero la población no lo apoyaría. Se necesita el apoyo de la población para una guerra. Incluso en dictaduras sería muy difícil llevar a cabo una guerra si se dijera que atacamos porque queremos el petróleo o porque queremos proteger una ruta marítima, como en Yemen. Tenemos que bombardear allí porque es una vía marítima importante por la que se transportan millones de toneladas de petróleo diariamente. Esta vía marítima no debe caer en el área de influencia de los hutíes y los iraníes. Entonces tenemos que bombardear Yemen. Esta guerra en Yemen ya ha causado 400 mil muertos entre la población civil. ¿Dónde está el culpable y la víctima? ¿Por qué el gobierno suizo permanece en silencio? ¿Cómo se supone que debemos imaginarlo? Esta locura de personas que dicen que ahora debemos nombrar al culpable y a la víctima. Por eso no podemos ser neutrales. Entonces, ¿qué nombren al culpable y a la víctima? Siempre digo. Entonces siempre soy yo. En las garras y en lo que estamos en los años, nosotros somos Amber Cerritos, si se quiere. Si se quiere. En algún momento, Helmut, tenemos que invitar a estas personas a una conversación. Eso probablemente será muy difícil. He descubierto que es difícil convencer a estas personas de que se les haga una entrevista que se grabe. Pero tal vez algún día lo logremos. Tenemos que tener esta discusión. Suiza está en la misma locura bélica que el resto de Europa, lamentablemente. Para todos los colegas alemanes que nos escuchan. Helmut, también te agradezco que hayas escrito este artículo y que podamos hablar sobre ello. Sí, está bien. Espero que te sirva. Lo haré. Gracias y hasta la próxima, Helmut. Adiós.